desde marchena sevilla andalucía estamos aquí en el seguimiento de la incubación de esta docena de huevos de gallina de nuestra incubadora pequeña de pequeña capacidad en cajas de plástico justo en el centro de la incubación nos quedan todavía por delante unos días y simplemente estamos haciendo este vídeo para contaros un poco lo que estamos haciendo hemos hecho una ovoscopia para seguir cómo van evolucionando los huevos pero no te voy a decir nada de lo que hemos visto para mantener la intriga hasta el final cuando ya pongamos el vídeo donde ver cómo se ha desarrollado del todo y cuáles han sido los resultados vale de todas maneras quiero decirte que la ovoscopia a medida que se le va haciendo pues es síntoma si está todo bien de que va evolucionando pero no es garantía de que todo vaya a llegar a buen puerto cuando termine los 21 días de incubación vale nos arroja mucha luz de cómo va pero no quiere decir por todo eso que le hagamos una ovoscopia a los huevos cuando lleven cinco o seis días y con eso creamos que todos los pollitos van a nacer en el día 21 en fin de eso hemos hablado ya también en otros vídeos simplemente puedes hacer ese apunte comentarte que le estamos dando el volteo ya sabes que el volteo era semi automático con este cáncamo que tenemos con lo cual desplazamos a los huevos estamos dándole tres volteos al día vale que los últimos tres días dejaremos de voltear los huevos y que por supuesto también si podemos vamos a intentarlo bajaremos la temperatura a un grado e intentaremos subir la humedad un poquito más que comentarte pues que con esto pues cerramos lo que es el capítulo dedicado a esta incubadora pequeña no está todo bien digamos que la temperatura que tenemos dentro de la caja está en torno a los 38 grados prácticamente en todo el habitáculo lo que ocurre que durante la incubación me he dado cuenta de que el ventilador que de por sí era algo más pequeño pues no está funcionando del todo bien porque pese a ser una incubadora pequeñita con pocas superficies que ese ventilador debería de ser más que suficiente para equiparar la temperatura en toda la incubadora pues hay algunas décimas de un rincón a otro de una esquina a otra hice un mapa de temperaturas dentro de la incubadora y hay zonas donde hay una variación de unos 0,3 grados no es muy importante porque están dentro del parámetro con la cual supuestamente deben de nacer los pollitos pero me queda ahí ese pequeño pellizco porque con una incubadora tan pequeña y este ventilador pues debería de ser suficiente lo que pasa es que no recordaba que este ventilador para el tamaño que tiene moviera tan poca cantidad de aire y es que quizás nos esté avisando de que su funcionamiento su vida útil se esté acabando ya en la mitad de la incubación con que nos dure la otra mitad tenemos más que suficiente vale simplemente puedes comentarte lo no que es una incubadora muy pequeña para que haya esa diferencia aunque sea tan solo de 0,3 que los parámetros están dentro de lo normal que la humedad relativa de esta incubadora está casi en el 60% en 55 56 por ciento que también es válida para lo que pretendemos y que después en el siguiente vídeo que dediquemos a este seguimiento de incubación pues aumentaremos la humedad en torno al 75% ya pondremos unos vasos más grandes que estos pequeñitos que tiene la esquina para subir la humedad al ser plástico pues le cuesta bastante trabajo el conseguir una humedad relativa alta vale aquí como siempre te he dicho no es problema aunque tengamos que poner después en la base 2 3 o 4 vasos de plástico para subir la humedad bastante de cara a los últimos días de nacimiento que si tú estás haciendo esta incubadora pues sabiendo eso los puedes volver a poner en la esquina sustituyendo estos vasos pequeños y aquí en la parte de la tapa donde está pues el termostato pues como veis le hemos dado de funcionamiento de 38 a 40 vale pero que no hay calibración en la sonda he dejado la sonda donde mismo la pusimos en un principio y para no moverla y demás me da igual que se corresponda o no lo que marque fuera con lo que hay dentro yo siempre incubo con un termómetro en el interior y me abajo donde están los huevos la temperatura está en torno a los 38 hay una diferencia en este termostato de 2 grados de temperatura pero las transiciones son bastante rápidas y el huevo no pierde o gana temperatura tan rápido vale no es lo más recomendable pero he querido hacer esta incubadora con este termostato a 12 voltios que es bastante económico para que veáis que incluso como se hacía antes con termostatos más rústicos reciclados con bombillas como fuente de calor y muchas cosas más se sacaban pollitos en incubadoras caseras y con muy buenos porcentajes de nacimiento lo que te intento hacer ver con esto es que mientras que cumplamos todos los parámetros necesarios para tener buenos porcentajes que el material puede pasar a un segundo plano claro está que si te los puedes permitir o los puedes encontrar fácilmente pues que nada a la mano están y para eso están no para usarlo pues bien que sólo era para deciros eso que continuamos con la incubación que de momento todo está bien los parámetros principales están todos correctos más o menos y que en el siguiente vídeo que pongamos pues os haré testigos de lo que ocurra en esta incubación durante 21 días de estos huevos de gallina una docena 12 huevos y que nos sirve también para probar nuestra pequeña incubadora la incubadora de pequeña capacidad que hemos hecho durante varios capítulos durante varios vídeos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras simplemente eso desde marchena sevilla andalucía un saludo y ya te seguiremos contando cómo ha ido la cosa y y y y y y y y y